...y compartieron en una misma ciudad, un mismo espacio y también un mismo tiempo. Cástilo, Cástilo, ópido níbero de la Oretania, congregó tres culturas y además hoy se dan la mano. Este acto de fe, de fraternidad condecorada, la veremos representada en un ritual simbólico. ¿Cómo Roma se arrodilla y cartagineses e íberos viven esta alianza como la paz que nos brindan las cuartas fiestas iberoromanas de Cástilo? ¿Cómo Roma se arrodilla y cartagineses e íberos viven esta alianza como la paz que nos brindan las cuartas fiestas? Cástilo, 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 Cástilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!